Queríamos tomar agua de subia Como cuando pendejos Sin miedo al malestar Queríamos pisar baldosas flojas Para empapar de frente Al primer guil calentón Y también patear por la orilla del mar Hundiendo los pies en la espuma fría O cruzar el río sin saber nadar Por puro placer Sin ninguna red Queríamos pegarnos un buen baño Para lavar las culpas De tanta rigidez Porque vivimos, porque nacimos Porque salimos del agua Porque soñamos y la tomamos Pero vivimos secos Porque vivimos, porque nacimos Porque somos como el agua Porque soñamos, nos calentamos Y al fin nos hacemos humo Y al fin nos hacemos humo Yo no soy la gota que rebalsó tu vaso Te aviso que para mí es el vicio De este payaso sin risa Que de lágrimas se ahoga Tiré la soga al barba No dio bola Dijo hijo no te inundes Sos el último en la cola Dejamos pasar el tiempo Que nos condena Que pena y la mierda que nos rodea Aunque dan zapatos rotos Horrores flojos Y un sueño De nuestro mundo somos dueños Queríamos saltar sobre los charcos Queríamos Con zapatillas blancas Para que se enoje mamá Queríamos Que se inundara todo Y las bocas de tormenta No alcancen No alcancen A desagotar Y también patear por la orilla del mar Hundiendo los pies En la espuma fría O cruzar el río Sin saber nadar Por puro placer Sin ninguna red Porque vivimos Porque nacimos Porque salimos del agua Porque soñamos Y la tomamos Pero vivimos secos Porque vivimos Porque nacimos Porque somos como el agua Porque soñamos Acalentamos Y al fin nos hacemos humo Y al fin nos hacemos humo Rebalsó La gota que nadie esperó Sin verla ni beberla no Ahogamos en un vaso En esta inundación Sin agua La gota que nadie esperó Sin verla ni beberla no Ahogamos en un vaso Sin agua